Para, para, dale, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Apagala, apagala, apagala Apagala Quiero ver un carajo, loco Prende la luz Prende la luz Prende la luz Dejen de gritar Queda todo oscuro y todo gritando Se desenrojó la... ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué gritábamos así nos quedábamos quito mirando? ¡Ah, ah, ah!